A donde tú vas, había hambre en Israel. Elimelech, Noemí y sus hijos se fueron a Moab a buscar comida. Elimelech murió. Sus hijos se casaron con mujeres moabitas, Orfa y Ruth. Pero luego ellos murieron también. Las tres mujeres se quedaron sin esposos. Cuando el hambre en Israel terminó, Noemí decidió volver a casa. Quedaos en Moab, les dijo a sus nueras. Es vuestro hogar. Orfa se quedó, pero Ruth dijo, a donde tú vayas iré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Así que Ruth y Noemí volvieron juntas a Israel. Era tiempo de cosecha en Israel. Noemí le dijo a Ruth que recolectara las espigas caídas que quedaban en el campo. El campo era de Boaz, un familiar de Elimelech. Boaz se acercó a Ruth. Has sido muy amable con Noemí, dijo Boaz. Debe haber sido duro salir de tu casa. Que Dios te bendiga. Noemí le dio comida a Ruth y les dijo a sus trabajadores que la cuidaran. Ruth le contó a Noemí lo que había pasado. Noemí sonrió. Cuando alguien muere, su familiar más cercano cuida a su familia. Esa persona es su protector. Boaz es nuestro protector. Quédate cerca. Así que Ruth se quedó cerca de Boaz. A Boaz le gustaba Ruth cada día más. Boaz compró las tierras de Elimelech y cuidó de Noemí y de Ruth. Luego, le pidió a Ruth que se casara con él. Ruth tuvo un hijo llamado Obed. El hijo de Obed fue Isaí. El hijo de Isaí fue David. Y David se convirtió en el rey más grande de Israel. Así que Dios bendijo a Ruth tal como Boaz había pedido en oración. ¡Suscríbete al canal!